bien en este vídeo te voy a mostrar cómo puedes obtener este bonito explorador de archivos en tu windows lo primero que debemos hacer es ingresar a la tienda de aplicaciones de microsoft posteriormente vamos a escribir files y actualmente así vamos a encontrar dicha aplicación lo único que tenemos que hacer es instalarla no hay necesidad de tener una cuenta de outlook o de microsoft para poder descargarla y simplemente es cuestión de esperar a que ésta se instale así de sencillo ahora vamos a pasar a ver lo más interesante de este explorador de archivos lo primero que vamos a notar es que su interfaz es muy minimalista y los iconos son totalmente distintos a los del explorador tradicional también vamos a tener la opción de crear una nueva pestaña algo que viene muy bien para la multitarea ya que desde una misma ventana vamos a poder acceder a distintos tipos de archivos sin necesidad de abrir múltiples ventanas también encontramos una barra posterior donde vamos a poder encontrar todos los apartados de documentos archivos o unidades de almacenamiento la cual también la podemos ocultar para ganar más espacio en nuestra interfaz desde la parte inferior vamos a encontrar el apartado de configuraciones donde vamos a poder acceder a la apariencia a todo lo que podamos configurar al inicio de este explorador y demás preferencias que usted podrá configurar a su gusto una de las cosas que más me llamó la atención aparte de trabajar en múltiples pestañas en una sola ventana es la posibilidad de reproducir con un control de movimiento los vídeos y podemos acceder a esta opción tan simple como oprimiendo un botón en la parte superior de la barra de visualización desde ahí también vamos a encontrar otros botones que nos sirven para ocultar el nombre de la extensión de dichos archivos el tamaño de visualización de los archivos y la distribución que estos van a tener algo importante que debes saber sobre este explorador es que debido a que está en inglés la selección de múltiples archivos o carpetas se hace mediante la combinación control más a una última cosa que debes saber a la hora de seleccionar una unidad de almacenamiento e ingresar a propiedades no vamos a poder ingresar a todas las opciones que si nos da el explorador por defecto de windows pero aún así creo que es la mejor opción a un explorador de archivos limpio minimalista muy organizado y que nos permita trabajar la multitarea simplemente usando una ventana y múltiples pestañas tal cual como si tuviéramos un navegador web bien esto ha sido todo por este vídeo recuerda que una manera de apoyar este contenido es por medio de un me gusta dejando su opinión en la caja de comentarios y compartiéndole a todo aquel que también le llegue a interesar nos vemos hasta un próximo vídeo chao pues